La declaración final del vigésimo séptimo encuentro del foro de Sao Paulo exigió la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Celebrado del 27 al 29 de junio en la capital de Honduras, el encuentro condenó también el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Además, demandó la devolución del territorio ilegalmente ocupado en la base naval de Guantánamo. Asimismo, rechazó las campañas mediáticas y de subversión política contra Cuba, financiadas desde el extranjero para tergiversar la realidad que enfrenta nuestro pueblo. Por otra parte, en la cita se aprobaron resoluciones sobre temas de interés para las fuerzas de izquierda y progresistas de la región.